Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Entre el día 3 y 4 de octubre se dieron precipitaciones en las provincias de La Pampa, sur de San Luis, oeste de Buenos Aires y centro-sur de la provincia de Córdoba. Los mayores acumulados se dieron en La Pampa con registros de entre 15 a 40 milímetros según nuestros colaboradores. En lo que respecta a la provincia de Córdoba, nuestra red de estaciones meteorológicas registró precipitaciones que estuvieron entre los 5 a los 22 milímetros, siendo el departamento Juárez-Elman el que presentó mayores acumulados. También hubo reporte de caída de granizo en algunas localidades como Alcire-Gigena, Villa María, Villa Nueva, Río Tarselo, entre otras. Estas lluvias podrían tener un impacto positivo en el cultivo de trigo sembrado en estas zonas, que recordemos que se encuentra finalizando su etapa de definición. Recordemos que el estado de estos cultivos es entre regular y malo en un 60% aproximado. Para los próximos días se espera que el viento circule desde el sector norte, por lo que las temperaturas alcanzarían los 30 grados de máximo. A mediados de la semana siguiente, rotará el viento del sector sur, por lo que ingresará un frente frío que podría dejar lluvias débiles en las zonas centrales del país. Se espera también que las temperaturas para este momento también disminuyan de manera progresiva. Gracias. 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 Gracias.